La prensa imparcial chilena va a mostrar a un cubano hablando fuera de la embajada cuando no hay nadie. Hay más carabineros que cubanos. Y la prensa está mostrando a solo un sujeto y eso va a hacer que salga en la prensa como si fuera una gran manifestación. Vean ustedes cómo se manejan los medios de comunicación en Chile. Por eso es que necesitamos una prensa libre, una prensa que no esté hoy día pauteada por los grandes poderes del Estado. Miren, una cámara, hay dos cubanos en estos momentos afuera de la embajada y están haciendo un show. No hay nadie más acá, hay solamente dos cubanos y están haciendo un show. Carabineros están acá, aquí conteniendo a chilenos que están afuera de la embajada, pero los cubanos están ahí hablando con la cámara. Hay solamente dos cubanos. Así que para que ustedes vean, cuando vean en las noticias, este es un show. Este es un mero show, un espectáculo. Veanlo ustedes, les vamos a mostrar acá lo que la tele no muestra. La prensa les va a mostrar dos cubanos hablando en la tele, no sale más gente.